Hola, mi nombre es Rodrigo Banda, tengo 36 años, soy director creativo y escritor y vivo con VIH. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, hoy tengo un video diferente. Hoy quiero platicar con ustedes, con Rodrigo, y queremos hablar de un tema que está lleno de demasiado misterio, de demasiados tabúes, demasiados estigmas, y creo que es importante hablarlos con naturalidad, porque es como se tienen que tocar esos temas. Soy Rodrigo Banda, tengo 36 años, soy director, soy creativo y escritor, y soy una persona que vive con VIH desde hace 6 años. ¿Cómo ha sido esta parte de este proceso de enterarte con tu estatus? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué es parte del proceso? Desde la parte clínica hablando. Uf, porque creo que eso es importante. O sea, no vamos a hablar sino de cómo fue que se realiza una prueba, porque eso pues es la única forma de detectarlo, es importante aclararlo. No empiecen con síntomas, que creo que por eso, porque muchas veces se malinforman. Entonces, es importante que ignoren este tipo de síntomas y mejor vayan a hacerse una prueba. Si hay duda, lo mejor es agarrar y hacerte una prueba, son gratuitas, son seguras y son confidenciales, y eso no temer porque son gratuitas, no tienen como la misma calidad, ¿no? Al contrario, son insumos que ya están ahí pagados para que ustedes los usen. Sí, creo que de entrada la noticia, si bien puede oscilar dependiendo del contexto de cada persona, sí es algo que te modifica de entrada por el estigma, ¿no? O sea, por el estigma que existe, ¿no? Por el imaginario, porque por más información que tengamos, o sea, por más que sepamos como a grandes rasgos qué es el VIH, qué es lo que sucede, cuál es la calidad de vida, pues no dejas de tener esta cuestión de que es algo como qué puede ser sucio, qué puede ser a partir de lo sexual y entonces no es tan agradable, que los demás pueden enjuiciar, que te sigo responsable. Yo creo que la primera idea, el primer punto es como todo lo que viene ahí y que se conjunta con el proceso médico, que yo creo que es lo que lo hace como bastante fuerte, ¿no? O sea, de pronto es muy, puede resultar a veces como muy abrumador. O sea, yo por ejemplo nunca había pasado por un proceso médico y pues lo más que había estado había sido internado 24 horas porque me había estado en el estómago y ya no era como lo más que había pasado en este tipo de lugares o de procesos. y empezar, o sea, el hecho de que te digan usted tiene VIH, tiene preguntas y pues tiene preguntas puede ser desde lo más amplio del mundo o hasta lo más reducido, ¿no? Mi pregunta fue si podía seguir teniendo sexo y me dijeron que sí y que podía usar un condón en ese momento en el que yo estaba por saber cuál era mi carga viral, tener mis CD4s. Yo había convivido con personas con VIH, entonces había un poco como esta terminología, pero sin embargo no sabía cómo se gestionaba todo eso. Entonces, bueno, me dijeron que nos tenían que hacer una prueba, este, nada, fue una cosa ahí, pues te haces la prueba, te dan tus resultados, te enteras de tu número de CD4s, ¿no? Que son como las defensas, digamos, que están ahí, que son las que van bajando debido a la infección, ¿no? del virus en tu cuerpo y el número de réplicas. En el caso no era algo como tan alarmante, entonces me dijeron que el proceso médico iba a ser muy tranquilo, que no iba a ser como tan veloz y que más o menos en un lapso de tres semanas iba a tener mi medicamento, ¿no? Y en ese lapso, pues bueno, existen esas pruebas, te hacen radiografías, este, te hace, te chequean todo. Entonces eso era una cosa, yo decía, esto yo solo lo he visto en las películas, o sea, lo que me estaba pasando a mí. Y bueno, también es muy interesante porque te vas dando cuenta que sí había cosas que estaban ahí, pero que es muy importante con esto de los síndomas que hice, que no lo tengamos como tan presente, porque es, porque, pues a veces solo están ahí, pero ni sabemos por qué es, ¿no? Entonces yo me acuerdo... Es que, perdón que te haga una interrupción, una interrupción ahí, pero yo he visto que muchos de estos contenidos, la gente justamente por tener una paranoia, está buscando síntomas. Y entonces, muchas veces por el clickbait, los médicos, y espero que no me lo tomen a mal, igual personas hablan de este tema porque saben que es un contenido que va a generar vistas. Y creo que lejos de ayudar, generan mayor miedo y mayor... Hacen un poquito más el estigma de ir a hacerse una prueba y no busquen ese tipo de contenidos porque no les van a ayudar. Porque aparte de este tipo de publicaciones que dices también, aparte de que aumentan el juicio y los estigmas, nos paternalizan totalmente, ¿no? O sea, no nos entregan una autonomía de decir, bueno, yo tengo una vida sexual, o tengo una vida sexual activa, o tengo una vida sexual plena, y parte de ese cuidado, parte de esa procuración es hacerme una prueba. Yo creo que es mejor partir de ahí que desde fiscalizarnos de, no, es que ya hice algo que... Y también, o sea, se vale que si crees que tuviste contacto o tuviste una práctica de riesgo, pues vayas y te hagas una prueba. Pero justamente, por ejemplo, yo en ese momento, me acuerdo que en esa revisión, yo tenía un dolor en esta parte de bajar a la axila, y yo creí que me había mareado, o sea, yo creí que en una borrachera o en algo así como que me había golpeado, pues resultó que no, que lo que tenía era que tener los grandes como si fuera un parque. Pero eso también está padre, porque es algo que... O sea, está padre en el sentido de que lo vas como... Te vas haciendo consciente, ¿no? De lo que va sucediendo en tu cuerpo y que es algo que está ahí, pero justamente que no es algo que podamos palpar de decir, ah, ya tengo un daño inflamado, es esto, porque también puede ser COVID, o puede ser gripa, o puede ser estrés. Entonces, es muy importante de pronto saber que las historias clínicas son distintas de cada uno de nosotros. Entonces, que de repente estas cosas que hablabas tú de, justamente de los síntomas en la historia clínica de cada uno, podrían significar cosas distintas, sobre todo ahora que vivimos en medio de otra parte de más. Entonces, eso, ¿no? O sea, creo que ese proceso médico fue como... Fue muy desgastante. Aparte, yo estaba dirigiendo mi primera obra grande, entonces me acuerdo que estaba por estrenarla, y al mismo tiempo estaba teniendo este proceso. Y creo que lo abrumador era que me tenía que parar a las seis de la mañana, ir al médico, que me checaran, ir a entrevistas psicológicas, ¿no? Así, estas preguntas que de repente te hacen así de, ¿usted ha pensado en matarse? Y tú así, de lo tanto que te lo preguntan, dices, bueno, creo que lo voy a empezar a considerar. Ok. O sea, porque es como tan, tan incisivo. Al menos a lo que a mí me tocó hace seis años, así fue, ¿no? O sea, entonces ya de pronto yo creo que también ahí es donde hay que ejercer como la fortaleza que podamos tener. Es saber de, claro, ahorita está el diagnóstico, la siguiente parada es el medicamento. Y si es una cuestión de resistencia, honestamente, yo sí creo que es una cosa de resistencia y de tenerle como paliativos y de justamente lo que te va pasando en la cabeza es, o sea, por ejemplo, yo tenía muchas dudas, ¿no? En ese momento era como de, bueno, pero es normal que los E4 vayan a subir y también la carga viral baja y es proporcional, ¿no? ¿De qué depende? No sabía si forzosamente tenía ahí que cambiar mis hábitos, ¿no? Yo creo que, yo me acuerdo que en ese entonces me fumaba, entonces no sabía si iba a tener que cambiar mis hábitos de alimenticios totalmente. Por ejemplo, alguna duda que sí tenía muy, que yo me acuerdo mucho, eran los medicamentos, ¿no? A mí todavía me tocó un medicamento que se llamaba tripla, que era una pastilla así de gorda, y te la tenías que tomar dos horas después de haber cenado. Dos horas después de haber cenado. Y tratar de que no hubieses comido grasas. Ok. No, porque entonces interfería ahí en el medicamento y como que los efectos se arriesgaban un poco. O sea, ¿en cualquier momento pasaba eso? Sí. ¿O cuando iniciabas el tratamiento? Cuando iniciabas el tratamiento. Ah, ok. Y era una pastilla que particularmente sí tenía como indicados efectos secundarios como mareos, sueños vívidos. Yo particularmente tuve, tenía momentos como súper depresivos, así de estar súper triste por nada, más bien como bajones anímicos, ¿no? Y otra cosa que me pasó, que fue lo que dije como, espera, esto no está chido, este, que estaba dormido, y entonces me costaba mucho trabajo pararme, mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, algo que es muy importante aquí es que la farmacéutica actual está hecha, o la tecnología farmacéutica, sobre todo en medicamentos como estos, pues está hecha para que en teoría empecemos a tener vidas como más asequibles, ¿no? Que sean más apenadas a la cotidianidad. Y yo me acuerdo, yo le dije a mis papás que tengo VIH, se los dije como casi al mes, justo antes, un día antes de recibir... Muy apresurado. Sí, justo un día antes de recibir el tratamiento, y un mes después que estaba tomando ese tratamiento, me acuerdo que mi papá me preguntó, oye, ¿cómo vas? Y le dije, ay, siento esto, 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 y me dijo, a ver, mi papá es farmacobiólogo. Ok. Entonces, mi papá me dijo, no, a ver, eso, ¿no? La farmacéutica está hecha para que tú puedas tener vida, una vida más coloquial, o más cotidiana. Entonces, si estás sintiendo eso, el día que vayas con un infectólogo, se lo dices. ¿No? Entonces, justamente, pues cuando llegué a ese medicamento, pues era como, o sea, era muy fuerte. Pero aparte, sí creo que tenías que hacer un poco más de gestiones para tomarlo, ¿no? Entonces, también eso era muy pesado, y se convierte en una cosa como más, que sumarle, ¿no? Es así de, estás pensando mil cosas, y aparte le sumas la gestión de tomarte una pastilla y lo que la pastilla hace en tu cuerpo, ¿no? Y creo que esas cosas se vuelven, yo creo que a una hora, aunque los medicamentos ya son como mucho más asequibles, yo creo que a una hora esta cuestión de cuestionarte, ¿no? De esta cosa de decir, sí la pastilla, pero ¿cómo modifica? O sea, ¿cómo si al tomar una cosa diaria, sí modifica algo en tu cabeza, ¿no? En tu vida. Entonces, es como muy, creo que es muy interesante, de pronto, el saber que las personas, aunque estamos en un tratamiento, que las personas con VIH, aunque accedemos a un tratamiento y estamos en él, pues justamente es eso, ¿no? No estamos como, no estamos quizás sujetos o esclavizados como la pastilla, porque hay una elección, creo, de acceder o no al tratamiento, pero sí hay una cosa ahí que donde sí nos pasa algo, donde no podemos, o sea, yo creo que parte del proceso esencial de inicio es pensar en esto de que no todo se reduce a una pastilla, pero al mismo tiempo todo es la pastilla, ¿no? Entonces, elaborar eso se vuelve parte de nuestra salud mental y es otra cosa que hay que cuidar, ¿no? Actualmente yo creo que también los profesionales de la salud y los que vamos teniendo, no en todos lados, pero sí en la mayoría, están también elaborando discursos donde justamente los infectólogos o los médicos generales no nos condenen desde ahí, ¿no? O sea, porque justamente desde ahí existe un estigma incluso desde las instancias de salud, ¿no? Porque te dicen, no, es que no se te puede olvidar ni un minuto, no puedes dejarlo de hacer, y entonces ves a los chavos... Ah, sí sabía eso, de que tienes que tomártela, de que si te la tomas a las 12, a las 12, y ya, y en el 12.05 ya es mal. Ya, ajá, y entonces ves a los chavos, o sea, yo desde que hice invisible mi vida con VIH, pues me escriben ratos, ¿no? Así de, de oye, se me olvidó cinco minutos, y yo, pues no pasa nada, ¿no? Y algo que, algo que es importante es saber que, que lo que importa no es la toma como tal, sino la adherencia que podamos tener al tratamiento. Por eso hablaba... Yo creo que deberías explicar un poco sobre la adherencia, porque la gente a lo mejor no va a entender el término. Justo, creo que es esta parte donde, o sea, primero hay que, creo que algo que me gustaría diferenciar es que el VIH no es una enfermedad y que el hecho de que estemos tomando una pastilla, pues no nos hace gente enferma, no nos hace gente en un tratamiento, ¿no? Que mantiene en control, pues, lo que el virus puede hacer en nuestro cuerpo como tal. Para eso, pues, como todo padecimiento, pues tienes que tener una constancia, primero de la toma, y dos, de todo lo que hace rato decía, ¿no? Todo lo que eso conlleva, que tiene que ver con tu salud mental, con tu salud física, con tu salud emocional, y que eso, todos esos conjuntos crean una adherencia al medicamento, esta adherencia va a ser, o esta constancia en el medicamento, o este apego al medicamento, pues lo que va a hacer es que nos suprima la carga viral, nuestros CD4 se aumenten, no siempre es proporcional, o sea, a veces los CD4 van a estar a la mitad, a veces van a estar más abajo, pero lo importante siempre es tener la carga viral abajo. A términos más de acá al cuerpo. Exactamente, y entonces ahí viene este concepto que conocemos como indetectabilidad, o indetectable igual a intransmisible, que si bien son conceptos distintos, una cosa es que sea indetectable, y después con la constancia del tratamiento se vuelve intransmisible. Tengo una duda, cuando una persona se vuelve indetectable, si se realiza una prueba de VIH, ¿sale negativa? No, va a salir positivo o reactiva, porque lo que miden las pruebas, sobre todo las pruebas rápidas, son anticuerpos. Oh, oh. Entonces no importa si el virus está suprimido, o si la carga viral del virus está suprimida, lo que miden son anticuerpos, y se les genera. Y hay anticuerpos mínimos, pero... Exacto, lo que pasa es que cuando haces la prueba, por ejemplo, la primera vez que sales reactivo, cuando te enteras, o te dicen tu estatus, la línea marcada en las pruebas, y seguramente mucha gente ya estará relacionada con las pruebas, o relacionada con las pruebas, por el COVID, por ejemplo, son igualitas. Entonces, la marca es súper roja, o sea, súper marcada, pero cuando ya vives con VIH y es indetectable, regularmente sale muy delgadita, pero así casi ilegible. Ok. ¿No? Pero sí sale. O sea, sí es. No es como que en una prueba no va a ser indetectable. Lo que no es detectable es la carga, la cantidad de carga, ¿no? Por eso es esta cuestión de indetectabilidad. Y cuando pasa este tiempo como secuencial, digamos, que son de seis a ocho meses después de tu primera vez que eres indetectable, ya puedes decir que eres intransmisible, y eso, ¿qué quiere decir? Seis a ocho meses. Ajá. Ok. Y qué quiere decir que el virus no se transmite principalmente por la vida sexual. Ok. Entonces, así es como, por ejemplo, las mujeres, sí, o los hombres trans pueden estar a sus hijes sin, pues básicamente sin ningún problema, ¿no? O sea, sin transmitir el virus, o pues parejas y a lo mismo o otras personas pueden elegir resumir, ¿no? De un montón como parte de sus actividades sexuales. Y lo importante es que hay que entender es que la indetectabilidad pues es una herramienta que nos pertenece a las personas como ella, no sé, que si bien pues nos permite convivir o socializar de mejor manera con las personas que no lo viven, es una herramienta totalmente nuestra que nos ayuda como a sentirnos mejor, a estar como, digamos, como más... Creo que se va a escuchar mucho el audio. Espérenos tantito y regresamos. Listo, perdónenos, pero así es la Ciudad de México entre aviones, micro buses, la de los colchones... Los colchones viejos. No, Lutero está mal y ya no tardé en pasar. Entonces, continuemos porque este tema es una charla para que ustedes se sientan en confianza por si tienen dudas puede que las escriban, puede que hagamos una segunda parte, también es importante eso, la retroalimentación porque quiero que ustedes se sientan en confianza y que rompamos esos miedos porque estamos en 2022 y tenemos que empoderarnos como comunidad y como personas y ya, pues simplemente, gracias Rodrigo, ahora sí, acabamos de retomar tu punto. Sí, creo que la cosa con la indetectabilidad es que justamente nos permite vivir a las personas con VIH con mayor calidad, con mayor empoderamiento, no solo en nuestros cuerpos, en nuestra sexualidad, en nuestras vidas y nos permite socializarlo de mejor manera con las demás personas, sobre todo con quienes no viven con VIH, pero jamás tiene que ser visto como que ya no son un riesgo, porque nunca lo hemos sido, nunca lo vamos a hacer. hay que entender que esta cuestión justamente existe, pues es una cuestión de manejo, de las instancias de salud, de la salud, un problema de salud pública, es un problema de salud pública, es una pandemia, eso hay que tenerlo súper claro porque eso nos va a permitir como empezar a liberarlo de estigmas y de dejar de culpar a las personas por vivir con ello, entonces creo que eso es como lo principal y principalmente por ejemplo si alguien nos está, si alguien llegó a este video porque buscó un VIH y te acabas de enterar que vives con VIH o hay una duda y eres como reciente diagnóstico justo, o sea, lo que dijimos hace rato son como las claves, pasar el proceso médico, acceder al tratamiento y lograr una adherencia, sí, a veces la adherencia está muy idealizada, pero sí es algo por lo que tenemos que aprender sobre todo por una cuestión de autocuidado, ¿no? O sea, para poder justamente llegar a esta cuestión del empoderamiento de nuestros estatus y de nuestras vidas con VIH, creo que pasar por esos procesos es importante para que, que eso nos va a llevar al siguiente punto, para que justamente uno, nos liberemos de estigmas, nos liberemos de estigmas también a nosotras mismas, ¿no? O sea, de pronto decir, pues no, no soy una persona sucia, ¿no? no soy una persona... No hagan esos comentarios, de verdad, que ustedes tengan sus perfiles en diferentes aplicaciones de ligue, no pongan estoy limpio, porque no hay personas sucias, entonces, ni, ni, ni una fantasía, ni ningún fetiche, eh, hay, o sea, cada quien le da el valor que quiere, pero creo que es importante que no utilicemos estos adjetivos de decir que es limpio y que es sucio, entonces, y si los ven, díganle a su comadre hermana, eso no nos ayuda, quítalo, quítalo ya, por favor, y que, y que justamente, pues eso, ¿no? Listo, ¿ya? ¿ya podemos? Lo que tienen más sucio es bajo de su cama, ahí, sí, hermanas, saquen toda esa mugre de ahí, ya. Y de a un amigo discreto a tu mamá que lo sabe y no dice nada. Uh. Entonces, eh, creo que, creo que justamente, eh, también entender que nosotras mismas, las personas con VIH, desde nosotras, pues no somos, eh, no nos equivocamos, no estamos mal, no estamos del otro lado, o sea, estamos del mismo lado, y también un poco entender que la lucha, y eso me gustaría que quedara muy claro, que la lucha es de todos, y entender que la lucha no es contra, ¿no? Si no es del lado del VIH, es del lado de las personas que ya lo vivimos, y más bien hay que combatir, ¿qué? Pues mayor acceso a la información, ¿no? Mayores indumentarias para, para cuidarnos, para protegernos, para mayores, mayores accesos, mayor, mayor acceso al tratamiento, por ejemplo, de la cual también hay temas de desabasto, entonces, si vamos a, si vamos a pelear por algo, no peleamos porque la gente se pone un cómodo por fiscalizar a la gente, si lo hizo bien o lo hizo mal, hay que pugnar por las cosas que tenemos que tener, tanto las personas que ya vivimos con ello, como las cosas que podemos tener las personas que no viven, ¿no? con el VIH, para justamente seguir haciendo una salud colectiva, ¿no? De lo individual a lo colectivo, y eso creo que nos lleva a lo todo. Ajá, que justamente quiero que hablemos de la... ¿se tiene que decir? ¿no se tiene que decir? Hay una responsabilidad de me tienes que confesar porque soy tu pareja, sé que hay mucha controversia al respecto, porque hay quienes pueden decir, es que es mi salud, porque yo, entonces, quisiera que nos hablaras de este punto. yo primero quitaría la palabra responsabilidad así de lado, a mí me gusta mucho hablar de la autonomía, yo creo que más allá de responsabilidades, cuando dices, yo soy responsable de mi cuerpo, yo soy responsable de mis emociones, pues yo soy autónomo de mi cuerpo y de mis emociones, eso qué quiere decir, que yo las puedo o las puedo ejercer libremente, y si yo tengo, por eso decía hace rato, el cuidado es individual, y la salud es colectiva, eso qué quiere decir, que si yo, yo sé cómo me gusta a mí cuidarme, como sea, no sé, a lo mejor tomo prep o justamente soy indetectable, o aparte de esas dos cosas me gusta usar un condón, o no paso por estas dos, pero me gusta usar un condón, no, y siempre me gusta usarlo, y yo sé que eso me gusta y no voy a pedir menos que eso, y se vale, entonces, mientras yo esté haciendo cualquiera de esas tres o cualquiera de esas combinaciones, que también hay que entender que la innovación, pues es por lo que tenemos que apostar, las prevenciones combinadas, pues yo creo que son como la opción, realmente, este, si yo estoy haciendo eso, lo que tú estás haciendo, no tendría que ser lo mismo, ¿sabes? lo mismo, lo mismo desde lo emocional, ¿no? yo pienso que, que si yo estoy viendo un vato que no quiere conmigo, o que me está dando largas, o que, pues no le digo, ya dime que no quieres conmigo, yo tengo que tomar mi autonomía y decir, creo que no quieres conmigo, y pues si resulta mañana que lo que me equivoqué, pues ya me equivoqué, pero yo creo que la mayor parte del tiempo tenemos que apropiarnos de eso, y eso pasa con los diagnósticos, ¿no? con las vidas con VIH, ¿qué pasa? que es mía, es mía y yo decido a quién se lo comparte, y hay que entender qué es eso, ¿no? que es una cosa y compartirlo con quienes a veces tenemos confianza, con quienes van a ser nuestra red de apoyo, con quienes vamos a salir, con quienes amamos, ¿sabes? o sea, tiene que ser un acto de cariño y un acto de confianza desde nosotras, a las personas con VIH hacia las demás personas. Justamente cuando estamos programando este video, me hablabas de una campaña que hicieron, no me acuerdo de qué asociación, no me importa exponer porque creo que todos nos podemos equivocar, pero justamente tener cuidado con esto de, de si te enteras, si tu novio te confesó, si tu novio te confesó, ¿qué me decías tú de eso? No hay confesiones. Claro, que era una campaña de PREP, este, que, privada, que decía, ¿no? que si te echaba cuando salías te confesaba y yo decía, no, 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 o sea, no tienes que confesar, no es algo que se deba de confesar, es algo que se comparte, por eso, que es muy claro, es algo que se comparte desde nuestra, desde, desde cómo elegimos darnos, justamente compartirnos, vivirnos como personas con VIH. Entonces yo le puedo, o sea, yo por ejemplo, a la primera persona, a las primeras personas que les dije, una fue a uno de mis amigos, fue a uno de tus amigos, ajá, y yo sí, los siguientes fueron a mis papás, un poco porque yo sabía que en mi caso, que yo sabía que mis papás no iban a poder manejar, ¿no? Entonces, al menos en ese momento, entonces, eso, ¿no? O sea, creo que también es una cuestión de nosotras mismas, de ir viendo cómo podemos gestionar, ¿no? Cómo nos apropiamos de nuestro diagnóstico, de nuestra vida con VIH y cómo la vamos como administrando, por así decirlo, ¿no? Aquí han decidido decirle y yo siempre que me preguntan me digo, ¿para qué? ¿no? O sea, sí lo quisiera, cuando están saliendo con alguien lo escriben y dicen, oye, quiero decírselo y luego está padre, qué padre que estés considerando decírselo al chavo, ¿pero para qué? ¿no quieres saber? Para que él esté seguro, para que tú estés bien, porque se lo quieres compartir, porque es una forma más de mostrarle tu confianza, pero si es nada más porque tienes que saber, pues no es cierto, no es que tienes que saber porque es tu salud y porque yo soy un riesgo, por eso desde hace rato, no somos un riesgo y no somos un riesgo porque sobre todo unan, si conocemos nuestro estatus, si tomamos tratamiento y si hay una adherencia y esa adherencia ya nos llevó a la indetectabilidad, señores, no hay nada que temer de personas como nosotras, por ahí hay una cosa que también estigmatiza cuando dicen, hay que temer de los que no lo saben, pues no, tampoco hay que considerar a quienes no lo saben porque justamente pues vuelvo, es un problema de salud pública y entonces hay un montón de, así como no sabemos si alguien tiene COVID y es asintomático, no sabemos quién tiene o no, quién vive o no con VIH y así es como deberíamos de conducirnos, yo me gusta mucho usar el símbolo del COVID que aunque no sea lo mismo, pero me gusta mucho usar el símbolo del, yo decido si uso o no cubrebocas, yo decido si me desinfecto o no, yo decido si me pongo gel o no y sobre esos cuidados yo sé cuáles son mis riesgos, lo mismo pasa con nuestra vida sexual y no solamente con el VIH sino con cualquier infección de transmisión sexual entonces y creo que lo mismo pasa cuando compartimos los estatus, si yo lo tengo, es mío, yo decido cómo lo administro, yo decido a quien se lo digo, por qué o para qué se lo digo, pero nunca tiene que ser una cuestión de por qué yo estoy poniendo en riesgo a alguien o por qué alguien se sienta en riesgo conmigo, eso es súper importante. Como otro punto que quisiera tomar en cuenta que creo que es importante para ir redondeando, ¿qué pasa con la visibilidad? porque mucho se dice sobre logró salir, lo dijo, hay como una salida del closet distinta, pero al final como que la gente aún siendo 2022 es como si fuera una bomba, siento yo. Siento yo que a veces las personas que lo hacen visible se muestran en una vulnerabilidad dentro del empoderamiento porque logran y llevan una capa de decir, güey, estoy diciendo, como te lo dije en un tweet, estoy dando la verdad de millones, estoy dando la cara, estoy haciendo visibles estos problemas y muchas veces siento que del otro lado hay una vulnerabilidad porque las familias se sienten vulnerables, porque no comprenden que esto es un acto de decir, pues existo y soy una persona y pues simplemente yo te admiro por eso y sé que estás llevando a lo alto como muchas personas lo están haciendo el hacer visible tu estatus y como te lo dije sé que algún día la lucha que estás haciendo va a valer la pena porque personas como tú pueden llevar a que haya cambios y a qué cambios me refiero que tal vez exista una cura, una vacuna, estudios que estén promoviendo ese tipo de cosas, nuevas estrategias de prevención, hay mucho, o sea, de verdad, gracias a personas como Rodrigo y se lo digo a su familia, a sus amigos cercanos, a sus compañeros de trabajo que lo conozcan apenas y que crean que decir el estatus y hacerlo y que parezca un acto de rebeldía no lo es, es un acto de resistencia, es un acto de decirle a las personas, no nada más de la comunidad, de decirle al mundo hay un problema de salud pública, hay un problema que millones están viviendo y que si no fuera por personas como Rodrigo que dicen yo lo estoy viviendo, pasaría penas sin gloria y nadie lo tomaría en cuenta. Quiera que nos hablaras sobre esta visibilidad porque sé que para ti ha sido muy compleja, hasta qué punto quieras decirlo, no lo sé, pero quiero que sepas que estoy contigo y que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, gracias por el espacio porque también es bien importante que hablemos de Rage como lo estamos haciendo en esta plática, como muy desde donde es, muy sin irnos como al background porque esas cosas, por ejemplo, cuando alguien te diga que tiene VIH o que vive con VIH no le digas dónde te pasó o con quién te pasó, porque yo cuando decidí hacerme visible era porque tenía mucha rabia y creo que de ahí parten los grandes discursos y las grandes personas que yo admiro por las que yo dije, claro, yo quiero hablar sobre mi experiencia y quiero hablar de la experiencia en general de lo que es vivir con VIH porque justamente como dices también se vuelve algo que parece un juicio pero que realmente estás como resistiendo y estás como empezando a tomar discursos por muchas personas más y por todo lo que sucede principalmente hablando de que a veces tenemos esta cuestión de justo uno de que es un problema de salud pública dos de que parece que la culpa siempre es de quienes lo tienen y no del Estado si hay que culpar a alguien diría Carlos Aero que es otro activista que es mi referente y lo quiero mucho pues nada si hay que culpar a alguien hay que culpar al Estado hay que culpar las instancias de salud porque siempre estamos al igual que la pandemia que estamos viviendo ahora culpando a los que lo tienen entonces los que lo tienen son los culpables no hay una culpa institucional por un mal manejo y hay que recordar que el VIH particularmente se tardó muchos años en controlar nadie creía en eso y se creía que eso lo que pasaba a ciertas poblaciones y entonces pues nos dejaron morir entonces no hay que no hay que ser tibios sobre todo desde nuestra parte en la comunidad no hay que ser tibios porque justamente allá hay una cuestión de justicia reparativa que tenemos que ejercer y un poco desde ahí me decidí visibilizar mi estatus o mi vida con VIH y también porque justamente yo lo hablaba si a mí me lo preguntaban o si alguien decía alguna babosada una borrada de VIH en algún círculo yo decía ah pero es que yo vivo con VIH y eso no pasa y eso fue lo que estoy haciendo una vez estaba en una fiesta y decían unos morros no a mí me gustaría tener VIH porque así ya no tengo miedo y yo le dije no yo vivo con VIH desde hace cuatro años y si me preguntas yo preferiría no tenerlo entonces creo que eso como que eso empezó haciéndose así terminó un poco en el Twitter y ahí fue donde empecé como a politizar más el tema y me fui como clavando mucho más en esta onda política de decir bueno solamente es que tengamos VIH es que no tendría que ser normal o sea aunque tenemos que normalizar las vidas y respetar las experiencias no porque ahí resulta que todo el mundo puede opinar no o sea resulta que yo puedo opinar de ti y puedo decir que tú acabaste pero no es cierto o sea no hay una cuestión donde donde tengan que decir que hicimos bien o que hicimos mal porque vuelvo todas las experiencias son malidas y son muy variadas entonces cuando existen estas cuestiones donde la gente quiere empezar a opinar es donde tenemos que empezar a politizar y a elaborar como estos discursos que no solamente empoderen las experiencias sino que protejan como bien lo dijiste a las personas que están detrás de nosotros o que no son visibles y que creo que en ese momento en el momento en el que en el que empiezas a decirlo si bien hay muchas personas que se acercan a ti y tienen un montón de cosas que te reflejas y dices yo tenía lo mismo me pasaba lo mismo y que obviamente no pasa a nadie más pero también hay esta cosa donde te vuelves como una especie de ente medio rojillo para algunos donde estás como haciendo como reaccionario y como donde no tendrías que depraer por ahí creo que una de la cantidad de mensajes que me llegan es que no normalice el VIH pues no, no es normal pero hay que normalizar las vidas hay que normalizar qué sucede para qué para como dices empezar a atacar a lo que realmente nos atañe que son las prevenciones las mejores campañas de salud mejor información información sobre todo con base científica que esté como totalmente evidenciada en estudios y que no sea lo que me dijeron lo que yo creo lo que dice es lo que viene un artículo de playpage o sea justamente yo creo que para mí de repente hacerme visible fue eso como empezar un poco a decir no, no soy esta persona que lo hizo mal no soy esta persona que solamente se tiene que tomar una castilla y se tiene que callar la boca por ahí alguna vez alguien muy cercano a mí me dijo bueno pero hay cosas que no te cuestiones Rodrigo o sea no cuestiones tu pastilla y ya y yo dije no porque yo cuando no cuestionaba mi pastilla vivía súper como clavado como en la nada ¿no? en el momento en que empecé a decirle ay qué me pasa si me tomo una pastilla ah pues hay veces que no me importa y que puedo tomarla todos los días y no me importa hay veces que estoy harto que me fatigo ¿no? o sea que justamente se me olvida ¿no? y que no pasa nada ahí es muy importante saber que si se te olvida no pasa nada porque hay una adherencia sobre todo si ya tienes tiempo conmigo es importante la adherencia hablamos de adherencia no es de que se me olvida porque se me va a olvidar porque ya sí porque lo quiero abandonar ajá no si te olvidó una hora si te olvidó unos minutos se te olvidó un día ¿no? este eso ¿no? pero estas dejar las aprehensiones a un lado ¿no? para mí si era muy importante ya no vivir aprendido a mi medicamento ni a no me tengo que portar bien entonces tengo que saber qué va a pasar con una persona que o sea estas cosas que lo que dices que nos condenan incluso desde las consultas médicas y que te van enloqueciendo y que resulta que vivas llevas 3 o 4 años con el diagnóstico y si eres indetectable pero no estás gozando la vida o sea ahí es un problema ese es el verdadero problema esa es la verdadera enfermedad ¿no? eso es lo que de verdad nos mata entonces creo que creo que empezar a cuestionarlo para mí fue importante empezar a encontrar pares como Alain como Carlos Saer o como las demás personas de las instituciones Axel Bautista para mí para mí fue muy importante ¿no? porque justamente ahí el trabajo en pares lo que te hace darte cuenta es que somos una comunidad ¿no? y que hay una y que empieza a haber una comunidad yo creo que el año pasado somos muy visibles y eso fue bien padre porque entonces vamos modificando los discursos y vamos dos cosas poniéndole cara a las personas que vivimos con mediados actualmente y actualizando la mirada la visión el imaginario de lo que son personas con VIH que no somos personas pálidas que no somos personas que nos estamos poniendo de créditas que no somos personas que tenemos todo el tiempo de reas que o sea claro que hay que visibilizar también porque eso es una obligación que nos lleva a la visibilidad al hablar de nuestras vidas asequibles o sostenibles con VIH pues también tenemos que hablar de que todavía hay personas que ya sea por diagnósticos tardíos o por abandonos de diagnóstico porque justo hay gente que le sigue dando miedo ser diagnosticada y cuando se entera no quiere saber nada y sigue habiendo diagnósticos en fase de SIDA el SIDA sigue sucediendo el SIDA sigue matando gente entonces eso también es importante porque cuando yo empiezo a hablar de mí pues tengo que empezar a hablar de las realidades que me suceden no solamente puedo hablar de ay es que a mí lo digo y entonces me la pasa a mí mal y entonces ay pobre mí sino decir yo Rodrigo me hice decirle porque estaba muy enojado tenía mucha rabia y porque tengo un montón de gente a los lados por la que puedo y quiero hablar porque no es justo que haya gente que no recibe su medicamento a tiempo que no es justo y que haya algunas personas que le dicen ay pues aquí no tenemos medicamento pues ahí cómpralo y es como de a ver tú sácate los ocho mil pesos ¿no? para el frasco este que siga y más bien que no siga habiendo como esas cuestiones porque lo que revelan es que seguimos siendo enjuiciados que seguimos siendo perseguidos que seguimos siendo estigmatizados y que seguimos siendo personas que no importamos ¿no? entonces cuando hay políticas de Estado que a veces afectan que no hay políticas de Estado que afectan a las personas con VIH lo que nos están diciendo es que no importamos entonces la disimilidad nos sirve para decir que aquí estamos que estamos resistiendo y que justamente ahora sí que vamos por más y quiero recalcar aquí un punto si hay una responsabilidad del Estado ¿por qué van a decir pero ustedes son personas? ¿ustedes tuvieron que haber sido responsables de su vida? ¿por qué vienen este tipo de comentarios por personas que tienen el privilegio porque si es un privilegio vivir en México y ser hombre heterosexual cisgénero es un privilegio enorme pero cuando eres parte de un grupo vulnerable como una persona que se dedica al sexoservicio una persona general vulnerable la situación es distinta y nada más les recuerdo que igual hace un tiempo hubo personas que no tuvieron tratamiento para el cáncer y que cuántas vidas se perdieron entonces es ahí cuando dices si es responsabilidad del Estado porque tuvo que haber cubierto y tuvo que haber protegido las vidas entonces pues yo nada más dejo eso ahí así aviento el gacarta para que no vengan a hacer ese tipo de comentarios a este canal porque no los voy a permitir y porque pues listo no y justo ahí donde dices que es parte que si hay una responsabilidad también una responsabilidad en que no sigamos pensando porque eso es un manejo que se hace desde las instancias de salud y gubernamentales que solo nos pasa a ciertas poblaciones ¿no? hay que entender que si bien hay poblaciones clave que somos hombres gays hombres que tenemos que eso con otros hombres mujeres trans usuarias usuarios de sustancias y drogas no son las únicas personas nos puede pasar a todos le puede pasar a todo el mundo que ejerce una vida sexual exacto ¿no? y entonces desde ahí hay una responsabilidad del Estado por no tener esa información siempre como latente ¿no? como vuelvo al punto de hace rato parece que solo nos pasa a unos cuantos entonces y es que ese es un tema porque solamente ese tipo de temas se tratan dentro de la comunidad LGBTIQ+, porque como lo dices es una población clave entonces ¿qué pasa? los mensajes y todo está dirigido las campañas los activistas regularmente son es pura población que ya mencionó Rodrigo en cambio ¿cuántas veces has visto tú que un hombre heterosexual haga visibles a todos? o sea no hay ¿cuántos activistas conoces tú? y que te apuesto que hay millones de personas que quisieran decir pues yo soy pero no me atrevo porque hay tanto prejuicio hay tanto miedo y que justamente hay héroes como tú que salen a dar la cara y que dicen pues ahí voy voy por ti hermane voy a luchar por tus derechos voy a luchar porque haya más equidad en circunstancias para que haya medicamento para todo y también se les agradece a todos los activistas aquí no es que quieran altyazón no vamos a Rodrigo lo digo en general a quienes a todos a todos porque hay que entender que las organizaciones civiles y el trabajo comunitario que está hecho por ejemplo ya mencioné también por ahí Kenia Cuevas ella por ejemplo tiene un trabajo comunitario muy importante con las mujeres trans pero también lo tuvo en su momento con los hombres que están en prisión que ayuden con VIH y ella logró vincular por primera vez química con BESA con los usuarios en la cárcel básicamente ¿cómo lo trataban antes? ¿cuándo lo trataban? ¡ay no es cierto! entonces por ahí chéquense por ahí la historia de Kenia es muy interesante y justo yo creo que incluso estas cosas que estamos contando como comunicar qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando es importante porque justamente hay unas visibilidades vamos entendiendo que el trabajo de la organización civil y de las colectividades del trabajo comunitario es lo que está haciendo la chamba entonces cuando por ahí se dice que las organizaciones civiles son unas ánganas y que no están haciendo nada pues son por lo que ha sobrevivido este pedo así constante y sonante por lo que tenemos medicamentos y por lo que tenemos como accesos a salud como más generalizados ahora hay que entender que en CDMX ahora que decías eres un hombre cis, no, blanco cis hetero, cis gay como sea pero cis blanco en la Ciudad de México pues te va a poca madre yo de repente digo pues mi historia es una poco común las historias comunes del VIH tienen un chingo de estigma y tienen un montón de discriminación y tienen desabasto y hay gente que tiene que viajar en los estados dos horas por un frasco de medicamento porque le dan de a uno por uno y eso es una cuestión que no puede ser sostenible que no puede seguir siendo algo que sea normal porque parece que tú te lo mereces porque te lo gustaste entonces cuando hablamos de esto cuando vamos hablando de nuestras experiencias con VIH pues se van elaborando todo este tipo de discursos y también nos vamos enfrentando y era lo que decías cuando empezaste a hablar de este tema pues hablamos a que también repercute en nuestros entornos o sea yo estoy muy seguro que yo no puedo lijar como lijaría antes sin que alguien ya sepa que yo vivo con VIH me pasa en algunas aplicaciones que ya saben que vivo con VIH y hay gente que se acerca a mí en una aplicación para preguntarme cosas que de hecho ahora la ocupo para eso para que la gente me pregunte cosas pero un tiempo la dejé de usar porque me amenazaban que me decían que me iban a matar que me iban a golpear y me decían si dos o sea yo me acuerdo que cuando yo empecé a vivir dije o sea yo justo yo hombre blanco cis pues no me voy a enfrentar a eso porque yo estaba en mi casita con mi pastilla como yo digo soy un hombre blanco cis pero tengo VIH o sea empieza y reacciona y se va a muchos lados se va a las formas en las que te relacionas no solo sexualmente sino afectivamente a tu familia o sea yo justamente acabo de pasar como una situación ahí con mi familia de que pues nada también ellos de alguna manera yo creo que también están expuestos claro creo que se vuelven víctimas de este mismo estigma que directamente no es con la persona que vive con el virus sino simplemente porque dice hola yo soy este y entonces la gente que vive en el entorno de tu familia la gente es culera entonces creen que tienen el derecho creen que tienen los argumentos creen que tienen hay o sea tienen tanto para decir que no se olvida que hay vidas detrás de de todo y sale una sensibilidad o sea cuando mi mamá me decía es que yo empecé a recibir y eso sí lo quiero contar porque aparte me pareció muy muy bello me decía es que yo empecé a recibir mensajes y llamadas de gente que quería que le explicara hay gente que nunca me llama gente que tiene años que no veo que quería que le explicara por qué tienes VIH y cómo que eras homosexual y cómo que tal cosa y cómo que hablas sobre sexualidad y cómo que y mi mamá ya me decía me abrumó tanto porque todo partió de que de ello que vimos una bronca y ahora que lo resarcimos o que empezamos a resarcirlo este me dice yo estaba tan abrumada que pues por eso reaccioné como reaccioné en ese momento sin embargo si esto es lo que tú vives todos los días ahora entiendo en qué estás viviendo nunca me se me había nunca se me había ocurrido que tu sexualidad fuera perseguida que tú fueras condenado que lo que tú estás haciendo pues para mucha gente no está del todo bien y eso es muy real porque las visibilidades a veces también traen como esta cosa y yo sí me llegué a preguntar porque sí fue un bache muy muy tremendo para mí yo nunca había tenido una distancia con mi familia tan fuerte como tuve los últimos dos meses y para mí caer en esto o sea estar ahí sí me hizo preguntarme para qué sirve la visibilidad ¿vale la pena? creo que la respuesta es sí sí vale la pena sí vale la pena por dos cosas porque justamente en el momento en el que más solo me sentí hubo gente como tú y más personas que estuvieron ahí y que resulta que los hice a partir de una red virtual que tenía o sea que empecé a hacer una red de personas y eso es importante saber que como personas con VIH no estamos solos no estamos solas y que justamente estas redes que parece que son como de mentiritas en las redes sociales resulta que no que así como podemos usar el Twitter para destruir a alguien podemos construir una red de personas que cuando yo digo hermanas me estoy cayendo lleguen y me digan no espérate a ver pero siéntate tantito toma un tacón toma un tacón levántate levántate guerrera eres una guerrera entonces yo creo que eso es muy importante las visibilidades primero primero que estoy muy consciente y muy seguro de que las hacemos por nosotras que empezamos a ser visibles por nosotras mismas y segundo que lo chido es que puedan impactar en más gente con las que justo vamos haciendo como redes de apoyo y vamos haciendo reciente justamente esta cosa del no está solo no está sola y que justamente si yo digo oye necesito esto va a haber no a lo mejor no cientos pero va a haber varias personas que justamente te agarren y creo que eso es lo importante porque creo que eso resarse mucho los tejidos sociales y que nos colocan en otro lado y también quienes ayudamos y quienes corren justamente que no llegan con VIH pero que se empiezan a guiar empiezan a tener también conversaciones ahorita que decía de esto de no hay un hombre pero hablando de su estatus pero en general no hay personas sin VIH hablando del VIH siempre hablan de las personas que vivimos con VIH y hay que entender que las personas que no viven con VIH tienen que tener sus propias conversaciones así como los y las usuarias de PREP tienen que tener esas conversaciones sobre qué es y cómo es usar PREP y lo mismo las personas que vivimos con VIH tenemos que tener nuestras conversaciones sobre cómo es vivir con VIH porque eso nos valida totalmente nos coloca en un punto y nos hace decirles a las personas que están del otro lado existimos resistimos y no nos vamos a mover y ojo y ojo para las personas que se dedican a marketing y para hacer campañas que pueden que trabajen en gobierno privado lo que sea siempre que hagan campañas relacionadas a VIH tomen en cuenta los consejos de los activistas y de las personas porque muchas veces creen que es la estrategia de mercado que va a ser más vista y se les olvida que detrás de todos estos argumentos hay gente que tiene un testimonio que les puede decir oye eso estaba mal por esta, por esta, por esta razón y entonces realicen mal sus campañas porque no ayudan generan más estigma no pegan bien son atacados son canceladas entonces ojo de verdad tomen en cuenta ese tipo de conversaciones y acérquense a personas que vivan con el virus porque si no no van a tener realidad sobre lo que quieren transmitir y aunque la intención sea buena la proyección es pésima exacto este pues quisiera que como último para cerrar esta conversación quisiera que nos dieras un consejo para las personas que se acaban de enterar para las personas que tienen miedo para las personas que se sienten vulnerables no lo sé y que les digas algo porque creo que regularmente cuando buscan este tipo de contenidos están llevados a unas situaciones delicadas de vulnerabilidad y de un poquito de esta fragilidad y creo que Rodrigo es un caso que no digo que no seas frágil ni vulnerable pero de empoderamiento y decirle a la gente wey estoy aquí estoy chido bueno primero que cualquier proceso que estemos pasando siempre empieza por nosotros mismos no o sea yo creo que la mayor fortaleza tiene que venir de nosotros y la mejor persona que nos va a poder ayudar somos nosotros mismos yo he estado en situaciones donde digo Dios mío no sé qué hago aquí cómo me salgo cómo hago qué carajos está pasando y creo que dos cosas uno confianza resistencia confianza en nosotros mismos o en nosotras mismas redes de apoyo siempre siempre hay que ubicar quiénes son las personas a las que les podemos hablar a las que les podemos decir oye me está pasando esto y que sabemos que no que va a ser discrecional con ese momento ojo no hay que guardar secretos no se trata de no decir nada se trata de ser discrecionales porque pues es la vida de los demás este entonces eso no ubicar nuestras redes de apoyo saber con quiénes podemos contar y sobre todo pues creo que confiar mucho elegir confiar me gusta mucho lo aprendí hace muy poco eso elegir confiar elegir confiar en eso en nosotros en las redes que tenemos y en las herramientas que muchas veces sí tenemos y pensamos que no o sea a veces cuando pensamos que nos pasa de todo pues no es que nos pase de todo no es que estemos condenados a que nos pase de todo creo que a veces no sabemos que tenemos las herramientas necesarias para salir de los problemas y si no tenemos las herramientas necesarias confiar en que podemos en que somos lo suficientemente fuertes y resistentes y ahí se hablaré específicamente por las personas de mi comunidad y de mi población que yo creo que hemos vivido demasiadas fregaderas que sí nos hacen resistentes ¿sabes? que sí nos hacen actuar desde estados de emergencia ¿no? entonces que hemos vivido las suficientes cosas como para tener las herramientas ahí ¿no? que no es que lo hayamos hecho mal siempre hay que huir de la culpa hay que huir de la culpa hay que escapar de ella ¿no? no tenemos por qué seguirnos sintiendo culpables de vivir nuestras vidas nuestras sexualidades nuestra sexualidad la forma cómo con quién dónde nos gustan ¿no? nada sentirnos muy orgullosos de quienes somos y desde ese desde desde esa templanza yo creo que podemos encontrar siempre va a ser difícil ¿no? si yo en mis 36 digo ay yo pensé que esto ya lo iba a pasar pero no me siguen pasando mil cosas pero el punto es cómo me rescato yo creo que el punto es cuál es la capacidad de autorrescate que tenemos cada uno y seguramente como dices a mí si alguien llegó a este video porque justamente la está pasando mal o está teniendo un momento en el que en el que no sabe qué está pasando o cómo afrontarlo lo importante es bueno no está sola no está solo y esto también pasará ¿no? o sea eso siempre hay que tenerlo en cuenta que estos momentos que nos cruzan son momentáneos ¿no? y que y que siempre con la ayuda de las y los demás y y de nosotras mismas creo que podemos lograr como como salir de eso y hacerlo justamente que sea solo un momento y no una estancia ¿no? quisiera pedirles que por favor sigan a Rodrigo y no les voy a decir como ay aumenten el follower no creo que aquí así como logramos enaltecer influencers tragas personas de entretenimiento si tú estás aquí y formas parte de un grupo vulnerable o parte de la comunidad no importa la verdad es que creo que todo suma y dar un like puede hacer que gente que esté mal vea algo que le dé un brillo dentro de la oscuridad esa luz que le ayuda a salir y que ha habido suicidios por gente que se entera de su estatus o sea y creo que creo que estamos para ti estamos para abrazarte para decirte todo va a estar bien y todo va a pasar y justamente como Rodrigo hace esta visibilidad proteger a quienes lo hacen y exponer ese tipo de situaciones para que se vuelvan más fuertes para que podamos salir juntes de este bache y si hay una comunidad nos agarramos de la greña nos buffemos si hay comunidad existimos todos como comunidad y tenemos que abrazar nuestras diferencias y aceptar que hay una diversidad eso es lo importante Ro pues no me queda nada más que ya lo sabes que te admiro que te quiero y que espero que este 2022 arrases con todo que la gente que también trabaja contigo que arrasen con todo y pues que de verdad espero que las campañas de salud pública proyecten más lo que personas como tú dicen porque es importante que estos discursos se eleven y pues ya y que no agarren nada más gente que sea famosa que no tiene nada que ver con la comunidad y que las pongan ahí a decir pues haz una prueba ¿por qué no viven con media? pues es que agarren gente que realmente va a transmitir algo y utilizar a personas famosas de una televisora de una serie a veces no no proyectan lo mismo aunque pueden amplificar el mensaje no entienden desde donde proviene entonces creo que podemos ir amplificando todo pero creo que es importante resaltar que personas que tienen un mensaje que decir sean proyectadas y por eso es que aquí está la invitación el canal está abierto este pues no sé que más tengas no, nada creo que nada más puntualizar lo que dijiste hay también que acompañar y que cuidar a quienes son visibles no solamente desde las trinchadas del VIH sino a las personas trans a las personas no binarias ¿no? a las personas a las personas LGBT específicamente y a las personas que visibilizamos y que luchamos por alguna disidencia también necesitamos que nos acompañen también necesitamos que se nos cuide que se nos proteja que justamente que tengamos estas plataformas para que también hablemos desde la paridad ¿no? de lo que nos sucede de cómo nos sucede de cómo nos atraviesa para que para que realmente sea efectivo pues ¿cuáles son tus redes sociales? de Robanda T-H-E Robanda en todos lados y ahí me ponen pueden seguir a Rodrigo este pues ya suscríbanse al canal comenten si tienen alguna duda a lo mejor seguramente vamos a hacer un segundo video como porque va a haber dudas y que a lo mejor sea importante que nos resolvieras y bueno pues ya no me queda nada más que decirles que gracias por ver este video creo que es el video más largo de mi canal pero creo que era importante rescatar muchísima información porque hay tanta hay tanto mito hay tanta verdad medias y pues darle un rostro a esto es lo que necesitamos y puedes salvar vidas y puedes salvar vidas y pues ya nos vemos en la siguiente aventura les mandamos un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y adiós bye bye